La Fundación Ramiro García, el Ministerio Evangelístico Dios de Esperanza, el Plano Nacional de Ayuda Visual para Todos, y la Plaza de la Óptica presentan. El doctor Ramiro García, presidente de la Fundación que lleva su nombre y de la Plaza de la Óptica, volvió al sur profundo, esta vez para ayudar a los damnificados por el paso de la tormenta noel. El doctor Ramiro García encabezó varios operativos en las comunidades de Jorgillo, Vallejuelo, El Cercado y en el barrio Placer Bonito, beneficiando a más de mil personas con consultas médicas, entrega de medicamentos, lentes y con vacuna, a cientos de niños contra el polio, tifoidea, sarampión y otros. Regularmente estaré viniendo aquí a traer ayuda, porque me siento muy agradecido de este pueblo que es mi pueblo. El doctor Ramiro García dijo que seguirá su ardua labor de ayuda a los más necesitados de este país. Nino Germán, Centro de Noticias, Telemicro.